¡Llegó mi novio! ¡Llegó mi novio! ¡Pero si nunca me dijiste que tenía novio! ¡Pero si nunca preguntaste! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Apúrate! Mi amor, llegué Tan temprano que llegaste Sí, es que me echaron de la pega ¿Qué te estabas esperando? Venga, acá, mi virita ¿Lo voy a dejar buscar? ¿Qué te quedas? ¡Shh! ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¡Escóndete! ¡Aria, yo la encuarente hizo! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete!